Para hallar el mínimo común múltiplo, nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir de forma exacta entre 2? Ninguno, entonces no. Entre 3, entre 3 sí. Entre 3 es 5, entre 3 es 9 y entre 3 es 3. Todavía hay números que se pueden. Acá primero, como 5 no se puede, entre 3 baja. Acá sí, 9 entre 3 es 3 y 3 entre 3 es 1. De nuevo, los que no se puedan y entre este 3 bajan, pero acá sí, entre 3 es 1. Acá ya ninguno se puede entre 3, pero sí entre 5. 5 entre 5 es 1 y los que están como 1 solo bajan. Cuando al final así quedan puros unos, ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar lo que está por acá. 3 por 3 por 3 por 5. Multiplicamos y sale 135. Listo. Justo así. Luego, hay otra forma de escribir esa respuesta. Aquí aparece 3 y 5, así que colocamos una sola vez cada número. Así. Y como el 3 aparece 3 veces, exponente 3. 5 una sola vez, por eso queda así. Así que así también podemos escribir la respuesta que es 135. Aplausos. Aplausos. Aplausos.